¡Hola a todo el mundo del internet! ¿Qué tal? ¿Podrían ayudarnos a saber si se escucha bien, digamos, lo que estamos haciendo? Sí, miren, vamos a tomarnos unos tres minutos a que la gente como que se actualice a la transmisión, pero por favor díganos, ¿se escucha este micrófono? ¿se escucha este micrófono? Ahí no lo escuchan, ahí no lo escuchan. Nosotros sabemos que siempre nos comentan los problemas de audio, gracias por hacerlo. Pero, bueno, bienvenidos a Sobre el Net de Jueves. Sobre la net, no de miércoles, sino de jueves. Sí, no de miércoles, o sea, nos pasamos de miércoles, así nosotros. Así es. Bueno, estamos exactamente en el Coliseo Manuel Bonilla Miraflores, pero no en el Coliseo. No, estamos en la tiendita. Exacto. La tiendita, una de las partes más importantes del Coliseo, acá con nuestra amiga Cristina. Cuando vengan al Coliseo, por favor, búsquenla, Cristina. Ella está dando vueltas por todos lados y acá en su tiendita tiene de todo. Así es. Y si le dicen que ven Sobre la Net, tienen un descuento en el choripán que ya vi que es el precio... Se escucha más sobre la palabra. Ah, sí se escucha. Bueno, que ya vi que es el sándwich más pedido del Bonilla, por lo que he estado leyendo en Twitter. Sí, el sándwich más pedido del Bonilla es ese y el segundo es el Royal, alucina. ¿Ah, sí? Sí, estadísticas que hemos hecho. Siete años en el Bonilla y volvemos al Bonilla. Estamos muy contentos, para ser sinceros, de volver al Bonilla. En realidad, sí. Como todos saben, esta semana reventó una de las grandes cosas de la Federación Peruana de Vólibol. Y es que ya no se va a jugar la liga en el Callao. Han habido varios problemas. Ahora vamos a explicar qué es lo que ha pasado para que todos lo entiendan. Y vamos a volver al Bonilla con nuevo feature que comienza el miércoles 22. También vamos a estar dándole cuáles van a ser los primeros partidos. Así que quédense con nosotros. Pero hagan espacio, porque al parecer van a estar poniendo tres partidos por día. Entonces, vamos a tener bastante volei en los días de semana. Y por lo menos las primeras dos semanas se va a estar jugando miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Así que hagan espacio en su agenda. Sí. Acá estamos con nuestro productor Carlos, que nos está haciendo señas y nos está moviendo la mesa al mismo tiempo. Así es. Nos encanta. Pero bueno. A ver, vamos primero con qué es lo que ha pasado con la Liga Nacional Superior de Vólibol. El NSB se había jugado en el Callao toda la primera parte de la temporada 2019-2020. Se jugaron tres fechas. Todos los equipos jugaron tres partidos y cuatro equipos jugaron cuatro partidos. Y se fue de para por el Preolímpico. Ahora hemos vuelto. Y a una semana del inicio de la Liga, el inicio de la Liga tenía que ser mañana, se confirmó que no había coliseo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, yo en realidad manejaba la información de que no iba a haber coliseo desde hace varios días, pero quería estar segura para, obviamente, decírselo a toda la gente, ¿no? Pero sí, el día martes, creo que fue martes, se confirmó que realmente el coliseo del Callao no iba por la siguiente razón. Y es que se especulan muchas cosas. Y es que, bueno, como ustedes saben, la concesión de todos los recintos deportivos que formaron parte de los Juegos Panamericanos la tiene el COPAL, que es el Comité de Organización de los Panamericanos de Lima. ¿No es cierto? Bueno, supuestamente este año el COPAL le tenía que dar la concesión completa a Región Callao para que sea Región Callao quien administre el coliseo que está justamente en su jurisdicción, ¿no? Lamentablemente el COPAL no quiso darle, por razones que no sabemos, toda la concesión al Región Callao, sino solamente una parte de ella. Entonces Región Callao al parecer no habría aceptado esto y dijo, no, ¿me lo das todo o no me lo das? Entonces el COPAL dijo, bueno, entonces no te lo doy. Entonces se embrascaron como en una pequeña discusión, ¿no? Y al final quedó como que ese coliseo iba a seguir por el momento en manos del COPAL. Al darse esta situación, que obviamente mansilla el voleibol peruano en general, que es el más afectado, el Región Callao no puede reiniciar el convenio que ya había hecho con la Federación Peruana de Voleibol para que finalmente el Callao sea el distrito del voleibol junto con ese coliseo. Entonces ahí parte todo el problema. No es culpa exactamente por esta vez de la Federación, solo por esta vez, solo por esta vez, sino es un tema ya más del COPAL y Región Callao que no se pusieron de acuerdo, ¿no? Entonces, quien ha salido ganando en todo esto es en realidad toda la gente que vive cerca de Miraflores. En realidad quien ha salido ganando es el grifo que está acá afuera del Bonilla porque el voleibol mantiene ese grifo. Saludos a todas las personas que se han conectado, se han conectado más de 50 personas de un momento para otro. Saludos a todos. Estamos hablando acerca de qué es lo que está ocurriendo con la Liga Nacional. Ya no hay coliseo del Callao, por las razones que ha explicado Raquel. Así que, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, la Federación Peruana de Voleibol, en lo que puede haber sido una de las mejores decisiones que ha tomado desde hace mucho tiempo, ya ha estado buscando el coliseo Manuel Bonilla como para jugar la Liga Intermedia. La Liga Intermedia que se está jugando en... Perdón. Lo sentimos, transmisión en pausa. No voy a meter el leo, nunca vas. Ya, no voy a meter el leo. La Liga Intermedia que se está jugando en el circo esportivo italiano tenía demasiada afluencia de público, así que la Federación ya estaba en acuerdos con el coliseo Manuel Bonilla para traer la Liga Intermedia aquí. En el momento en el que ocurrió todo el problema con el coliseo del Callao, la Federación tomó la buena decisión, vamos a decir, de regresar al Bonilla. Eso es lo que ha pasado, pero lo interesante es todo lo que ha conllevado esto, porque todas las personas involucradas en la Liga Nacional han tenido una opinión y todas las personas han tenido una opinión diferente. Así es. Bueno, antes que seguir, no puedo dejar de mandar saludos a toda la gente que se está conectando. Saludos a Max Ríos desde Trujillo, a Mauro, que nos ve desde Argentina. Un saludo, Mauro, para Rafael, para Pérez Michel, para todos, para David Chirino, para todos, para Carlos Cacique, también que nos está viendo, para Brayelin. ¡Uy, hicimos una nueva jugadora, Brayelin! Brayelin, Nuria, bien, ¿eh? Así es, para Martín, también que nos está viendo y que pronto ya se va con Éptica al camp de Villadora. Así que muy atentos, sé que están sold out, así que ya vamos a estar haciendo un reportaje a las chicas cuando vengan. Muy bien, Éptica, por pensar en una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho que se tiene que hacer y que nuestro productor también estaba pensando el otro día, hacer convenios con clubes extranjeros. Así es. Algo que ningún otro club está haciendo y que lo está haciendo Éptica, muy bien por ellos. Pero bueno, volvamos al grano. Volvamos. No tenemos Callao, tenemos Bonilla y vamos a partir de dónde nos quedamos nosotros con el Bonilla, porque nosotros siempre hemos sido muy críticos del Bonilla. Sí, nos dicen que somos odiadores del Bonilla, pero la verdad es que cuando nos dijeron que la liga volvió al Bonilla, un poco más hicimos una fiesta. Oye, sí. De verdad, la alegría era mucha. Ajá, en el Telegram secreto que tenemos en Sobrel, ¿eh? Telegram secreto. Estábamos hablando acerca de la felicidad que es volver aquí a Bonilla por varias razones. La primera es porque la gente ya está familiarizada con el Bonilla, la gente conoce que hay vóleybol. Es más, pasamos media hora acá y había tres personas conversando acerca de cómo el vóleybol va a volver. Y de la Rosa de Guadalupe. Y de la Rosa de Guadalupe, porque son temas muy importantes que pasan por acá por Miraflores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!